Música Continúa la rehabilitación de calles y avenidas de la ciudad. En esta ocasión, personal de la Unidad Municipal de Bacheo trabajó en la calle Lázaro Cárdenas desde el tramo de Colón hasta Moctezuma, implementando una novedosa técnica que permite la compactación óptima de elementos de gravilla y liga adherible. El jefe de la Unidad Municipal de Bacheo, Javier Luis Juan Baltazar, informó que ya suman más de 160 calles reparadas en todo el municipio y sus delegaciones. Los trabajos que están realizando en esta calle es únicamente una renivelación de mantenimiento a la superficie de concreto, que ya está muy afectado. Lo que está haciendo es una evaluación de las partes muy dañadas que están ya afectadas por los socavamientos o porque se ha filtrado mucho el agua, se retiran las partes muy dañadas y se le vierte el material de mezcla caliente para tener un poquito de mayor durabilidad. Bueno, estamos alrededor, entre pavimentos asfálticos, empedrados, adoquines, peracerías, alrededor de 160 calles. Estamos recuperando a la grandeza de Zapotlán. Zapotlán Zapotlán Zapotlán